Garropa Hoy nos gustaría mirar al mundo que está bajo las aguas. Principalmente queremos saber más sobre uno de los peces más interesantes que se llama Garropa. Yo quiero que ustedes busquen conmigo para que aprendan más sobre este pez especial. Vamos a mirar muchas Garropas que tienen diferentes colores y tamaños y también vamos a ver dónde las Garropas viven. Garropas viven 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 Garropas viven